El mejor momento para invertir en San José es ahora. Urbanización Jardines del Turbó, terrenos ideales para implementar su negocio o vivienda a pocos metros de la Villa 13 de Mayo en plena mancha urbana de San José de Chiquitos. Viví en armonía con la naturaleza, urbanización aprobada e inscrita en derechos reales. Para mayor información, al 750-33-347. No pierdas más tiempo y adquiere ahora mismo tu terreno. Urbanización Jardines del Turbó, tu gran oportunidad.